Ay Alejandro, ¿por qué me traes aquí? ¿Qué miedo? Todo está tan oscuro Mi mamá no me dejaría venir aquí Pero bueno, nos encontramos en la Quinta Jeren Este lugar tiene muchísima historia Aquí se graban películas, novelas Uff, tantas cosas, en verdad tiene una historia impresionante Y en un ratito nos vamos a enterar por qué estamos aquí Bueno, nos encontramos ahorita en la plaza principal de la Quinta Jeren Alejandro me ha contado que aquí se han grabado muchísimas películas, novelas Incluso ahorita se está grabando una serie para TV Perú Y bueno, aquí se ha grabado la perricholi Una película sobre la guerra con Chile y muchísimas cosas más Ay Alejandro, ¿estás seguro que por aquí son los vestidores? Espero que no haya nadie calato A ver, vamos a ver a quién podemos entrevistar Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos podrías contar cuál es tu cargo? ¿Qué haces aquí? Bueno, en realidad es como que una función compartida Con Jorge Galindo somos los productores y los directores de la obra Y bueno, también estoy parte del elenco con todos los demás chicos que actúan dentro de Historias de Medianoche ¿Y cuál es tu personaje? Mi personaje es Lucinda, es una chica que vive atormentada por su padre Ya que él es demasiado controlador y nunca la deja tener ningún tipo de conexión con nadie Solamente quiere que ella en algún momento se case con un hombre que tenga mucho dinero Y hasta que pase ello, siempre la deja recluida en su casa Bajo dos candados ¿Y cómo te sientes interpretando a este personaje? Bueno, en realidad me gusta mucho porque las escenas son bastante intensas En el sentido de que ella sufre mucho Entonces es como una contraparte en la que en un momento se ve enamorada Por uno de los personajes Pero luego tiene que enfrentarse al padre para poder defender su amor Entonces esa intensidad es lo que a mí más me gusta del personaje de Lucinda Yo invito a todos los chicos de Implicados a que puedan venir aquí a Historias de Medianoche Ya nos quedan solamente dos fechas 17 y 24 de noviembre Por cada fecha hay dos funciones 7 y 30 y 10 y 30 Los cupos son limitados y ya vayan generando sus reservas para que no se queden fuera Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Dessa Yo tengo dos personajes aquí en la obra Ya uno de ellos es Leonardo Molina Que es el chico que se enamora de Lucinda Es el que va a visitarla y conversa con ella Pero su padre está en contra de esta relación Y mi otro personaje es Seiguma Kitsutani Que es un japonés que vivió en esta quinta Y la escena sucede en la misma casa donde él vivió Y bueno, es una persona que se suicidió por problemas que tuvo en su negocio Y bueno, ya van a ver qué es lo que pasa en esta escena Es un poquito fuerte ¿Y cómo te sientes interpretando a tu personaje? Muy bien, me siento bastante tranquilo Bastante feliz Son personajes Bueno, más Seiguma Kitsutani Es un personaje que me ha significado un reto bastante grande Porque tengo que romper un poco mi zona de confort Para poder entrar en un personaje dramático Con fuerza, que sufre mucho Y es complicado poder generar esa emoción Y transmitírsela al público Chicos de implicados Están muy bienvenidos a que vengan a visitarnos A ver esta obra Estamos todos los sábados de noviembre Y bueno, es un recorrido Por aquí por la quinta Van a ver cinco escenas maravillosas Y les va a encantar Van a salir Asustadísimos Que es lo más importante Muchas gracias Alejandro, acá hay una chica que está hablando por Whatsapp A ver, vamos a interrumpirla para poder entrevistarla Hola, ¿cómo estás? Perdónenme, no he visto que estaba maquillada ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sofía Vázquez ¿Y qué personaje interpretas? Bueno, el personaje que yo interpreto Es el de una tapada limeña Que vaga por todas las casones Y los rincones de la quinta Jeren Por ahí, este Guiando, interactuando con todo el público Y también, este Bueno, pues también es parte de la quinta escena Que es la última ¿Y cómo te sientes interpretando a este personaje? Es súper interesante Muy bonito Es una experiencia nueva Poder compartir con todo el reparto Y además de sentir la energía que tiene el lugar Por ser tan antiguo Y por toda la historia Que es propia de la quinta Ahora Alejandro, ahora vamos con ella Que se está peinando Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda García ¿Y qué personaje interpretas en la obra? Yo interpreto a Matilda Una criada Que es poseída por un ente Que se llama Madison Cot El cual Transcurre toda una escena Y al final Ella hace algo tétrico Con un bebé que cuida Ese es mi personaje ¿Y cómo te sientes interpretando a este personaje? Bien, bien Al principio Fue un poco difícil Porque yo soy madre Entonces Al hacer las acciones Que hago con el personaje Me costó mucho Pero ya Ya estoy bien Gracias a Dios Y cuéntanos ¿Nos ha pasado algo extraño? ¿Misterioso? ¿Cuándo han estado aquí? Bueno, la primera vez que vine a esta casa Me enfermé Duré cuatro días enferma Porque la energía que tiene la casa Es bastante fuerte Bastante intensa A mi compañera Sofía Un día cuando va a mi casa En una de las escenas del rito Le tiraron la puerta O sea Ella iba caminando Y se cerró la puerta Son cosas que han ido pasando Pues En una presentación en estos días Se vio como una mujer Que iba caminando Y no era nadie Pues No éramos ninguno de nosotros Y así han pasado Ciertas cosas Que realmente ahorita No recuerdo del todo Pues Oye Alejandro Creo que mejor me aguanto El epiche antes de llegar a mi casa Muchas gracias Bueno Alejandro Bueno aquí ya estamos con toda la gente Que está emocionada Quiere que la asusten Yo por mi no entraría Pero bueno Tú me estás obligando Así que bueno ya Mejor empezamos Comenzamos Bueno estamos aquí en la casa Del señor Seiguma Kitsutani Yo soy Juan Carlos Leca El narrador de las historias Este es el cuarto acto Aquí se suicidó un japonés Muy famoso Se hizo pues el ritual Del harakiri Y el sepuku Entonces la gente que viene acá Van a poder vivir in situ Donde sucedieron Los verdaderos crímenes Y cuéntanos ¿Qué es lo que estamos por ver? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno Acá va a suceder Va a haber un suicidio Van a ver ustedes Cómo el japonés Hace el ritual Antes de matarse De acuerdo al código Al bushido Que es el código ético japonés Con el harakiri Y el sepuku Entonces aquí Tenemos que tener mucho cuidado Porque hay Armas japonesas Katanas originales Y todo Entonces por eso Que vamos a tener mucho cuidado Con la gente Al ver esta obra Que la estamos haciendo Tal cual Como se suicidó este señor ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno Antes estamos aprovechando Nos han dado un tiempo Para que la gente se tome fotos Pero bueno Vamos a preguntarle a alguien ¿Qué tal le ha parecido la obra? Muy bonita Tétrica Sobre todo el lugar Los actores son buenazos La última escena Como que sube un poquito Ya escalofriante No sé si es que De verdad se había salido de control O solamente había sido parte De la escena Pero Muy chévere La verdad Está muy chévere De hecho Está muy bien detenida Buenos actores ¿Te ha dado miedo? No ¿No? Un poquito ¿Qué tal le estáis sobre? Te llaman la atención ¿Te ha dado miedo? Más o menos Más o menos Está bien ¿Hace usted? Más o menos Todavía Todavía te están atrapando Entonces Como dice De menos a más Esperemos el final ¿Qué tal le estáis sobre? Bueno, la verdad es que lo sentí como si estuviera dentro de las escenas, ¿no? En verdad fue muy terrorífico, en verdad lo recomiendo, está súper, súper miedoso, te hace vivir en realidad todas las escenas. ¿Y por qué decidiste venir? ¿Te gustan las cosas de terror? Sí, claro, o sea, hace tiempo me gustan las películas de terror, todas esas cosas, ¿no? Entonces por eso decidí vivir un momento paranormal, por así decirlo. Yo creo que fue la del cuarto acto, porque pues era como una interacción más con la parte del otro mundo, creo yo. ¿Y cómo así decidiste venir? ¿Te gustan las cosas de terror? Sí, sí me gustan, pero fue mi tía la que me habló de esta obra de teatro. ¿Recomendarías que la gente venga? Sí, obviamente. ¿Te gustó la obra? Me encantó, sí, realmente bien bonita, muy buena producción, los actores de primera, se ponen en el personaje y espantan. ¿Qué fue lo que más te impresionó, lo que más te gustó? Bueno, primero todo ha sido bien impactante, pero al final a cambio me asustó horrible, la mamá buscando a los chicos me asustó horrible. ¿Y te gustan normalmente ver cosas de terror? Me encanta, me encanta ver cosas de terror, este tipo de obras fascinantes que se estén dando acá. ¿Con quién viniste? Con una amiga. Ella. La que está con la muerte. Muchas gracias. Así es. Esto fue Historias de Medianoche. Les agradecemos su presencia, lo vemos en diciembre con el Krampus. Dedito arriba a la página, pueden tomarse fotos con cualquiera de los personajes. Y nada más me voy diciéndoles esto, escucha y lucha porque puedes ser tú quien mañana escriba una nueva página en Historia de Mi Perú. Muchas gracias. Lo que nosotros buscamos es resaltar y sacar del baúl todas las historias de antaño, específicamente de Lima, barrios altos. Lo que nosotros hicimos fue hacer una búsqueda sobre las leyendas y sobre todos los mitos, o digamos los mitos más conocidos o los mitos más siniestros de Lima y de Lima acercado. Entonces lo que hicimos nosotros es crearle una trama, porque cuando tú buscas este tipo de historias o este tipo de leyendas, casi siempre te cuentan por qué, o sea, digamos que está el espíritu de pena y te cuenta como una historia muy resumida. Lo que nosotros hemos hecho en esto es contar tanto el inicio, el intermedio y el final. Entonces todos los espectadores van a ver cómo se desarrolla y cómo se desenlaza cada leyenda. Tenemos cinco leyendas. Tenemos tres leyendas netamente de barrios altos. Tenemos una leyenda que ya es más un tema de cosmovisión a nivel Sudamérica, que es la Llorona. Y Rito, que también es uno de los actos que más le gusta a la gente porque tal vez impacta el tema de que es una madre. Y eso. Y bueno, y luego nada, sinceramente invitamos a todos porque creo que ya lo has visto. La gente sale feliz, ¿no? Asustadas y felices. Y yo creo que fuera de todo es el esfuerzo de todo el equipo que hay detrás de, ¿no? Los actores, la producción, toda la parte logística, los efectos, los sonidos, los olores y etc., ¿no? Todo lo que ustedes han presenciado. ¿Y cómo te sientes al ver a la gente asustada, feliz con lo que tú has hecho? Es genial. Y lo más bonito de todo esto es que entiendan el mensaje, porque cada acto tiene un mensaje. Porque cada acto te deja cierto mensaje, ¿no? No lo voy a contar porque es como hacer un spoiler y eso está mal. Pero yo sí diría de que vengan porque en realidad cada acto, muy aparte de ser siniestro, ser tenebroso, te va a dejar un mensaje. Y lo que sí quiero recalcar es que eso no es terror. No es un tema, digamos, donde alguien va a salir y te va a gritar y te va a asustar en la oreja, ¿no? Esto está totalmente en significado, ¿no? Desde los actores que son netamente actores de teatro, todos en realidad, desde que hemos pensado en usar ciertos olores para ciertas casas, tenemos efectos hasta de sonido, que ya los vio, los visto, hasta cuando hay disparos y todo, ¿no? Y yo creo que es eso, es el conjunto, es la mezcla de todos esos recursos para en realidad tener un producto que sea bonito, ¿no? Más que todo. Y es la emoción de que la gente sale feliz. Y eso es lo que a nosotros siempre nos satisface. A mí me haces llegar, me haces volar, cuando me besas, es por ti que yo pierdo la cabeza. Me haces llegar, me haces volar, cuando me besas, es por ti que yo pierdo la cabeza. Ay, de repente se va poniendo en blanco mi mente, cuando nos besamos un...